Bienvenidos, bienvenidas a esta actividad de la Asociación Brahma Kumaris y hoy tenemos el tema Silenciar el ruido de la mente y bueno, la palabra ruido tiene una connotación negativa como algo desagradable de lo que a veces queremos huir a nivel físico los que vivimos en grandes ciudades pues muchas veces intentamos encontrar espacios más silenciosos, más tranquilos por ejemplo esta sala en la que estamos en la que entre todos vamos generando un ambiente de paz, de silencio, de calma y a veces pues vamos fuera de las ciudades a la naturaleza, a la montaña o a la playa para disfrutar de esos espacios más silenciosos que nos conectan con estados internos de más calma, de más paz pero qué pasa cuando nos vamos fuera a pasar un fin de semana a un lugar estupendo a un paisaje hermoso y nos llevamos el ruido en nuestra mente no hace mucho alguien me decía se me ha pasado el fin de semana volando había ido a pasar el fin de semana afuera, a la montaña casi no me he enterado podemos estar en un espacio silencioso, en un espacio tranquilo pero si nuestra mente está llena de pensamientos, está agitada pues no vamos a disfrutar de ese silencio que hay a nuestro alrededor y me gustaría explicaros una historia, algunos quizás ya la habéis oído la historia de un genio y esto es un señor que era muy bueno, muy bueno y entonces como era tan bueno pues Dios lo quería premiar de alguna manera y le preguntó pues qué quería y este señor pues además de bueno pues era inteligente y le dijo pues mira, quiero un genio que me conceda todo aquello que yo desee y bueno pues Dios se lo concedió y le dijo, él es el genio, te concederá todo lo que quieras pero solo tiene un pero que tienes que tenerlo entretenido siempre tiene que estar haciendo algo porque en el momento que no tenga nada que hacer te empezará a perseguir para comérsete y bueno pues el hombre con su genio pues le empezó a pedir todo lo que se le ocurría pues riqueza, un palacio, una buena familia todo lo que se le fue ocurriendo hasta que llegó un momento que no sabía qué pedirle y entonces el genio pues tal como le había avisado Dios empezó a perseguirle por el palacio y se lo iba a comer y entonces este señor pasó por delante de la escalera que había en el palacio una gran escalera y tuvo una genial idea y le dijo al genio pues ahora vas a subir y bajar la escalera vas a dedicarte a subir y bajar la escalera y bueno pues ya tuvo entretenimiento para el genio para que no parara con lo cual se libró de que se lo comiera y bueno ¿qué tiene que ver esto con el silencio de nuestra mente? pues la mente es como ese genio en realidad creo que habréis oído hablar del poder del pensamiento la mente crea pensamientos, ideas, imagina es una herramienta muy poderosa que tenemos pero si no la utilizamos de una forma precisa si no estamos atentos a ella si dejamos que se disperse que vaya a su aire se convierte en ese genio que se nos quiere comer y quizás alguna vez hemos sentido eso que nuestros pensamientos eran algo que como que nos comían internamente que nos sobrepasaban que no los podíamos controlar en el momento en que no hemos sabido cómo utilizar ese instrumento poderoso que es la mente a veces el ruido mental que podemos tener se intenta tapar con más ruido a veces pues hay personas pues que necesitan tener en casa algo de eso oyendo algo de sonido o música o la televisión o radio no sé si la gente se pone radio ahora pero bueno o hablar mucho o o estar haciendo demasiadas cosas estar como involucrado en demasiadas tareas como para no estar consciente de ese ruido que puede haber en nuestra mente y que muchas veces son pensamientos que nos gustaría de alguna manera quitar de ahí porque son como ese genio que nos hace sentir mal entonces vamos a ver como tres causas que pueden generar ese ruido mental que pueden activar como esos pensamientos que se convierten en ese ruido o en ese genio que se nos viene encima y que y que no podemos controlar primero los pensamientos pueden surgir debido a situaciones externas las situaciones externas lo que está sucediendo a nuestro alrededor es como que detona en nuestro interior pensamientos lo que percibimos a través de los órganos de los sentidos hace que se activen pensamientos de reacción de lo que estamos viendo o oyendo externamente ¿no? vemos a alguien y en nuestra mente enseguida puede surgir un pensamiento o de comparación o de juicio o algo sobre aquello que está pasando fuera y como muy automático también ahora se me ha ido el hilo de donde nos surgen los pensamientos otro tipo de pensamientos que nos surgen es debido a experiencias que hemos podido vivir si en nuestra vida hemos tenido experiencias de sufrimiento experiencias negativas experiencias que de alguna manera nos han marcado son como historias que tenemos ahí guardadas y que van saliendo como de una forma recurrente no sé si a vosotros os pasa quizás a vosotros pero yo he escuchado a muchas personas que con 40 50 años 60 años están recordando cosas que han vivido en su infancia en su adolescencia historias de un pasado a veces bastante lejano pero cuando te lo explican es como que lo están viviendo y les está afectando en ese presente después de 20 o 30 años de una forma como muy real claro eso es un ruido interno esos pensamientos sobre esas historias de mi pasado que no me dejan estar viviendo el momento presente y nuestra mente los budistas ponen un ejemplo que la mente también es como un mono por ejemplo un mono que va saltando de una rama a otra un pensamiento a otro y en ese primer ejemplo que os he puesto de esos pensamientos que surgen debido a las situaciones externas a lo que está pasando a nuestro alrededor puede ser por ejemplo veo a alguien por la calle y digo y mira esta persona me recuerda un compañero de cuando estudiaba en el instituto y me viene el recuerdo de esa persona de cuando estudiaba en el instituto y cuando yo iba al instituto me acuerdo que hacía natación y me iba muy bien la natación pues quizás ahora tendría que hacer natación sí claro pero ahora resulta que tengo mucho trabajo y no puedo hacer natación bueno pues quizás lo que tendría que hacer es dejar de hacer algo o no o quizás tendría que decirle a alguien que me ayudara con esto que tengo que hacer veis el mono saltando desde alguien que he visto que me recuerda a alguien que había conocido en el instituto a pensar en lo que tengo que dejar de hacer o que le tengo que decir a alguien no sé si os ha pasado alguna vez esto pero esto nos puede pasar incluso yendo caminando por la calle llegamos a un sitio y podemos decir ¿cómo he llegado aquí? no sé ni cómo he llegado dónde estaba mi mente pasando de un pensamiento a otro como ese mono y todo ese tiempo en el que he estado en esos pensamientos dispersos no he estado viviendo he estado en la mente sin ser consciente ni de lo que pensaba todo ese tiempo que he ido caminando quizás desplazándome de un sitio a otro quizás un camino que es muy habitual y que ya me lo conozco y en el que mi mente pues se puede dispersar muy fácilmente todo ese espacio de tiempo que no he sido consciente no he estado viviéndolo y esos espacios de tiempo luego decimos es que se me pasa el tiempo muy rápido es que se pasa la vida muy rápida pero claro ¿qué estoy viviendo? ¿de qué estoy siendo consciente? entonces ahí vemos diferentes tipos de ruido que se va generando en nuestra mente debido a esas influencias externas una situación que viene frente a mí esos pensamientos que van saltando de un sitio a otro esas historias que he vivido en el pasado y luego hay otro tipo de pensamiento que creo que todavía es más difícil de detectar porque estos que os he comentado si estamos un poquito atentos a nuestra mente a cómo estamos internamente quizás lo podemos captar bastante fácilmente pero hay un tipo de pensamiento que me venía la palabra un pensamiento que es como una sentencia son pensamientos que de alguna manera es una idea que yo he recibido quizás cuando era muy pequeña una idea que ha generado una creencia en mí que ha quedado como muy arraigada y cuando ese pensamiento viene a mi mente en mí se dispara una actitud un sentimiento una reacción que es algo incontrolable y que muchas veces no sé ni por qué me viene os voy a poner un ejemplo si por ejemplo a mí de pequeña me han dicho las niñas no se mueven las niñas están quietas yo no sé las veces que nos tienen que decir cosas así para que nos queden ahí como grabadas como una sentencia no lo sé para que realmente nos afecte no sé si hay personas que les afecta más que a otras no sé también depende quizás de la protección emocional que tengamos a nuestro alrededor quizás si nos sentimos protegidos emocionalmente no nos afecta tanto pero si nos sentimos como muy vulnerables pues eso queda como muy grabado entonces eso que nos han dicho pues las niñas no se mueven las niñas están quietas quizás cuando soy adulta pues tengo que actuar tengo que responder ante las situaciones tengo que trabajar tengo que llevar a cabo acciones y en algún momento según qué situaciones es como que no tengo energía me siento como bloqueada me siento un poco como paralizada y no sé muy bien de qué me viene y bueno yo os explico esto porque un día estaba meditando yo llevo ya como 26 años meditando y un día meditando de repente me viene un pensamiento estate quieta me vino este pensamiento y yo dije uy qué extraño intenté ver internamente qué sentía y lo que sentí es como que internamente estaba como bloqueada mi energía me estaba como encogiendo y sentía mi energía bloqueada y entonces intenté recordar cuando era pequeña sí que es verdad cuando yo era pequeña se le decía mucho a los niños los niños están quietos los niños no se mueven los niños no tocan los niños no hacen y bueno es difícil ser consciente de estas cosas pero yo creo que nos afectan no sé si todos habéis sentido que tenéis algún pensamiento de estos que es como una sentencia que aparece en alguna situación que os pone a prueba especialmente son situaciones pues que de alguna manera nos hace conectar con lo más vulnerable nos hace conectar con un estado de más debilidad y entonces aflora como ese pensamiento que es como una sentencia bueno cada uno puede revisar si le surgen estos tipos de pensamientos que además están conectados con creencias con esa creencia de que un niño tiene que estar quieto y es como atar a un niño o sea es atar la vida que tiene tanta energía que necesita expresarse y moverse y de alguna manera queda ahí como esa creencia que marca no hace mucho andando por la calle iba un padre con un cochecito de un niño que tendría un niño que tendría unos cuatro años quizás más o menos y el padre pues le dice al niño chillando no hagas eso tonto claro son frases que quizás las hemos oído muy fácilmente pero hasta qué punto le está afectando a ese niño o nos han afectado a nosotros esas frases y con esto no quiero decir que tengamos que ir a buscar culpables de quien nos lo ha dicho de quien estaba en ese momento ahí con nosotros cuando lo hemos vivido eso para mí lo que esto me sirve es para ser más consciente de lo que yo tengo que soltar y lo que yo necesito fortalecer ahora en aquel momento la persona que estaba ahí conmigo pues pensaba que lo estaba haciendo lo mejor posible estaba haciendo lo mejor que podía como quizás aquella persona aprendió en ese momento no sabía hacerlo de otra manera pero yo ahora después de 50 años pues siendo un poquito consciente quizás pues todas esas creencias las puedo ir soltando y puedo ir transformando esos pensamientos utilizando la energía del pensamiento y de otra manera ese genio poderoso de la mente pues aprender a utilizarlo a mi favor y otro ejemplo de de esto que os comentaba de estos pensamientos así que nos marcan de una manera tan fuerte y esto es cuando yo estaba haciendo bachillerato con una compañera del instituto pues me acuerdo que era una chica que le costaba sacarse los estudios le costaba sacarlos adelante y me acuerdo que antes de un examen un día estábamos revisando el estábamos revisando el contenido de la materia que teníamos que pasar el examen y se lo sabía todo yo revisándolo con ella repasando se lo sabía todo y luego llega al examen y suspende ¿qué bloqueo tenía aquella persona en su interior para teniendo todo el conocimiento como lo tenía no poder superar ese examen y para mí bueno esto es una interpretación mía pero es como un tipo de bloqueo un tipo de creencia que no le permite de alguna manera acceder a esos recursos que ella tenía en su interior ese conocimiento que ella tenía entonces pues es importante descubrirlos esos esos pensamientos que nos limitan esas creencias que nos limitan vamos a ver ahora algunos recursos como para de alguna manera calmar ese ese ruido de la mente algunos aspectos que a mí me han ayudado personalmente en primer lugar la meditación nos ayuda porque cuando dedicamos ese tiempo a meditar a conectar con una conciencia más profunda de nosotras mismas ahí empezamos a descubrir cómo utilizar el poder del pensamiento el poder del pensamiento que nos lleva a conectar pues con cualidades a conectar con estados interiores de más fortaleza a también a calmar la mente la meditación nos ayuda a entrar a espacios interiores de más silencio de más calma y desde ahí pues acceder a crear esos pensamientos que realmente me sirven me fortalecen y contrarrestan ese otro tipo de pensamientos que son como un ruido pero luego en el día a día también de alguna manera he de estar atenta a esos pensamientos que me llevan a ese ruido mental a esa dispersión y algo que por ejemplo a mí me ha ayudado es a estar más consciente cuando estoy en la acción de lo que estoy haciendo yo he trabajado muchos años cara al público y entonces pues delante mío pues podía tener una cola bastante larga de personas ahí esperando y antes de meditar pues estaba muy pendiente de la cola y me ponía nerviosa porque quería ir rápida y quería sacarme la cola de encima pero cuando empecé a meditar me di cuenta de que eso no me servía entonces lo que empecé a practicar es estar atenta a lo que estaba haciendo en aquel momento la persona que tenía enfrente el cliente que tenía enfrente estar por él atenderle desconectar de la cola no por ir más lenta o porque pasaran el tiempo que tuvieran que pasar y no me importara sino para ser más precisa en lo que estaba haciendo estar más concentrada en lo que estaba haciendo con menos dispersión con menos ruido porque no estaba pensando en toda aquella cola estar atenta incluso a mis gestos a ese movimiento coger un papel coger un bolígrafo y estar atento a quien es el que decide hacer ese movimiento quien decide coger ese bolígrafo coger ese papel decir esa palabra expresar eso estar atento al ser en la acción eso lo que hace es que estoy viviendo de una forma consciente ese momento y ese ejercicio que requiere atención y requiere como estar atenta el resultado mi experiencia es que en muchos momentos me he podido sentir como un niño jugando en el trabajo os habéis fijado como disfrutan los niños cuando juegan a hacer de mayores porque los niños a lo que juegan es a hacer lo que ven que hacen sus padres y están super metidos en ese juego y se identifican con el papel que están haciendo están haciendo de la madre o del padre y se lo creen y lo están viviendo y lo están disfrutando entonces cuando nos situamos en esa acción en ese momento presente siendo conscientes de eso que estamos haciendo de ese yo el ser consciente que decido hacer este movimiento este gesto ahí cambia por completo el valor de la acción de ser una acción rutinaria de ser una acción inconsciente de pasar mi tiempo de forma inconsciente rápido o sea es como que esa situación ese momento esa acción ese tiempo adquiere un valor especial un valor de la conciencia que yo le estoy dando de mi presencia de las cualidades que yo le estoy poniendo ahí y ahí no hay dispersión de la mente no hay ruido de la mente también algo que nos puede ayudar en el día a día en las acciones estar atento a como me siento internamente a mis sentimientos muchas veces hablamos ¿no? de transformar los pensamientos transformar los pensamientos para cambiar las actitudes para cambiar los sentimientos yo durante un cierto tiempo me costaba ser consciente de los pensamientos me era más fácil ser consciente de cómo me sentía internamente por ejemplo en una situación pues que yo estaba tranquila de repente venía alguien frente a mí y notaba que algo se había alterado en mi interior quizás no podía percibir qué pensamiento había venido en mi mente pero sí que me daba cuenta de que en mi interior había habido como una agitación una alteración como un sentimiento quizás de desagrado entonces dándome cuenta era capaz de volver atrás y volver a estar tranquila y volver a ese estado del que había partido y que me había salido porque me había afectado algo externo es un trabajo de estar atento estar consciente y previamente haber meditado la meditación es necesaria ¿para qué? para prepararnos para prepararnos para poder tener luego esa atención consciente en el día a día y en el día a día cuando estoy atenta a mis sentimientos los puedo soltar si son sentimientos que no quiero tener y los puedo transformar y hay como ese doble enfoque dedicar ese tiempo a la meditación al silencio a estar con nosotras aprender a descubrir esos pensamientos que son como trampas aprender a descubrir esas creencias que nos debilitan aprender a generar esos estados internos que queremos generar nos quejamos de que los demás detonan en nosotros pues malestar ¿no? viene alguien y nos hace sentir mal ¿no? es como que dispara internamente un botón pero nosotros podemos detonar en nosotros activar en nosotros esos botones internos para sentirnos bien para estar en paz para mantener buenos sentimientos para estar en ese estado que realmente queremos mantener cuando mantenemos esa atención consciente no existe ruido mental o sea esa atención consciente a como estoy yo internamente no permite que la mente esté dispersa bueno para esto ¿qué necesito? pues necesito mucho amor a mí misma mucho amor al ser porque quiere decir cuidarme 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 para dedicar el tiempo y la atención que requiero para llegar a calmar la mente y poderla utilizar como ese genio que me que me llega me lleva a conseguir esas metas que yo me propongo en mi vida puede ser a nivel más externo más físico o algo más interno y eso tiene que ver mucho con la autoestima ¿hasta qué punto yo me estimo para dedicarme ese tiempo esa atención ese cuidado esa dedicación esa apreciación esa mirada atenta es como respeto también ¿no? respeto al ser darle respeto para hacer emerger lo mejor de mí misma y no permitir que mi mente vaya de aquí para allá y entonces mi vida pase huele y no me entere y también otra ayuda que podemos tomar es la conexión con la fuente lo que aquí representamos como esta este sol espiritual la conexión con esa fuente de energía espiritual es una gran ayuda porque esa fuente de energía espiritual solo irradia paz silencio y si es lo que yo quiero experimentar pues conectando con ella puedo llenarme puedo absorber esa energía me va a ayudar en ese proceso de soltar lo que quiero soltar y fortalecer lo que quiero fortalecer y bueno pues vamos a ir de la teoría a la práctica con una meditación para ello vamos a empezar observando nuestro cuerpo porque es una forma también de empezar a enfocar la mente en algo que nos es más familiar nuestro cuerpo físico es como más palpable para nosotros entonces empezamos con una observación de nuestro cuerpo y dejamos nuestros pies bien apoyados en el suelo podemos sentir la espalda cómoda en el respaldo del asiento buscamos una postura en la que nos sintamos cómodas cómodos pero al mismo tiempo mantenemos una actitud de estar despiertos despiertas conscientes para disfrutar de este momento un momento en el que nos podemos conocer un poco más un momento en el que nos vamos a acompañar en este viaje descubrimiento podemos observar nuestra respiración enfocamos enfocamos nuestra atención en el movimiento de nuestra respiración y seguramente nuestra mente querrá irse a otro lugar y es normal y simplemente la volvemos a reconducir allí donde queremos estar y en estos momentos simplemente observamos ese movimiento de nuestra respiración y cuando dejamos ir el aire con el aire podemos soltar tensiones cuando dejamos ir el aire dejamos ir lo que nos molesta utilizamos nuestra mente a nuestro favor guiándola suavemente en ese proceso de ir soltando y cuando tomamos aire podemos sentir que nos vamos llenando de energía cada vez inspiro inspiro oxígeno y energía para mi cuerpo intento hacerme consciente de mi cuerpo de los pies a la cabeza y voy dejando ir las tensiones con el aire y voy a ir llevando mi atención mi conciencia hacia mi interior y vamos a contemplar nuestro mundo nuestro mundo interior como un hermoso paisaje nuestra mente como un lago movimiento de aguas calmadas de aguas calmadas y intento mantener esta imagen en mi mente sin forzar ¿qué es lo que me transmite ese lago de aguas calmadas? quietud paz silencio me voy sumergiendo en ese paisaje que creo en mi mente el ambiente en ese paisaje es fresco agradable una suave brisa que me envuelve voy llevando mi mente a este paisaje a este paisaje interior y me voy sumergiendo en su experiencia ¿cómo es el agua de ese lago? ¿cómo es el agua de ese lago? transparente limpia muy pura como las cualidades de mi propio ser y esas imágenes simplemente me ayudan a conectar con lo que realmente soy soy un ser pacífico soy un ser amoroso y todo mi esfuerzo es mantener esa imagen que me ayuda a conectar con esas cualidades que están en mí y acepto que yo soy paz acepto que yo soy amor acepto que yo soy felicidad y voy llevando a mi mente en este camino te retorno te retorno a mi hogar te retorno a mi verdadera identidad y en ese paisaje y en ese paisaje puedo sentir la luz cálida del sol un sol un sol un sol que no es físico un sol sutil cálido cálido permito que su energía vaya impregnando mi ser me permito sentir esos rayos sutiles ese sol espiritual ese sol espiritual que van llenando al alma que van llenando y en ese paisaje que van llenando a mi hogar y ese silencio y ese silencio esa calma interior se va expandiendo se va haciendo cada vez más amplia más ilimitada más ilimitada mi corazón sereno calmado calmado amoroso amoroso puede compartir sentir la energía del amor que van llenando más pero mi hogar del amor y siendo conscientes del poder de la mente de esas imágenes que nos llevan a una experiencia que nos conectan con quienes somos vamos a ir volviendo a la conciencia del momento presente del lugar donde estamos aquí y ahora Om Shanti el poder de la imaginación de la imaginación, de la visualización está bastante relacionado es muy poderoso muchas veces lo utilizamos en nuestra contra cuántas veces no hemos imaginado cosas que podían suceder en un posible futuro lo hemos visualizado en nuestra mente esa situación negativa que nos iba a suceder que nos iba a pasar y hemos conectado con una experiencia negativa de un posible futuro pero que estábamos viviendo como una realidad en ese presente entonces ese es el poder de la mente entonces podemos dejar que la mente vaya a su aire y no solo perder ese poder sino como que vaya en contra nuestra porque se ha acostumbrado muchas veces a enfocarse en aspectos negativos o podemos utilizar ese recurso ese poder de la mente a nuestro favor y la visualización pues es una forma de utilizar el poder de la mente y simplemente las imágenes pues nos ayudan a conectar con estados internos que están ahí y que en realidad estamos buscando experimentar y disfrutar porque forman parte de nuestra naturaleza intrínseca entonces no permitirnos usar este recurso es como tener un móvil de última generación y utilizarlo solo para llamar por teléfono o algo así entonces tenemos ahí el genio que nos puede llevar a vivir una vida muy plena muy satisfactoria si aprendemos a utilizar ese recurso de una forma consciente pues un shanti y hasta otro día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!